Buenas, en este vídeo voy a mostrar el manual del telescopio que yo tengo, ¿vale? Aquí ahora mismo no está mi telescopio, pero os puedo mostrar el manual, ¿vale? Que sí que lo tengo aquí. Aquí tenemos algunas de las partes. ¿De acuerdo? Esto sería lo fundamental. La tril, por así decirlo, del telescopio. Aquí tendríamos el refractor. La lente principal, o sea, como entendáis. Bueno, como veis es un poco concreto. Tenemos más partes y esto es para ajustar la lente, sin más que mover de más de cerca más lejos. A mayor afinidad. A la hora de aportar las filas estrellas. Y bueno. Esto no. Eso. Luego detallaré el modelo, ¿vale? Si queréis. Si queréis preguntar en los comentarios. Si esto es por lo que os haya gustado. Deis like y suscribiros a los blogs. Gracias. ¡Gracias!